Un jugador que se compromete por dos temporadas con opción a una tercera. Comentar de él, sobre todo, que es un jugador curtido en mil batallas, con liderazgo, personalidad, que viene a intentar, se complementa bien con los delanteros que actualmente tenemos en plantilla. Es un delantero con buen juego de espaldas, un rematador nato, con un muy buen juego aéreo. Muy inteligente en el juego y que, sobre todo, si algo le caracteriza a Sergi, sobre todo, que es un jugador de equipo. Y para nosotros eso, en esta temporada, es la plantilla que queremos confeccionar con los jugadores de esa plantilla que ya tenemos de temporada anterior, más los que se están incorporando en este verano. Sergi suma más al proyecto nuestro a hacer equipo, a complementarse, a ayudarnos, a su liderazgo, a su experiencia que he comentado anteriormente. No la trasladé, por supuesto, evidentemente, con su número de goles que suele hacer en su línea por temporadas, que esperemos que nos aporte y nos ayude. Y, a partir de ahí, darle las gracias por el compromiso que ha tenido, por la espera que ha tenido con nosotros. Sabemos que ha tenido ofrecimientos, tanto de España como del extranjero, posiblemente de mayor valor económico, posiblemente. Pero estamos seguros que ha acertado en su planteamiento, en su decisión. Y desde mi posición de directo deportivo y de Real Zaragoza como club, darle las gracias, darle la bienvenida y le paso la palabra a él. Muchas gracias. ¿Qué tal, Sergi? Bienvenido a Zaragoza, a Fran Castellanas, para Aragón Press. Estamos viendo a muchos futbolistas, lo decía ahora Juan Carlos, que se van fuera, aprovechando sobre todo los últimos años de carrera. ¿Qué te ha hecho decidirte a ti por no irte fuera y precisamente quedarte aquí en Zaragoza? Hola, buenos días a todos. Bueno, primero de todo, quería dar las gracias por las palabras de Juan. Y sobre todo por la confianza que han tenido en mí. Y bueno, a tu pregunta, pues sí, estamos viendo que últimamente los jugadores más veteranos de la Liga se están yendo a fuera de España a jugar. Pero bueno, cuando se puso en contacto conmigo Juan, mi agente me comunicó del interés de Zaragoza, pues ya pasó a ser una opción muy firme y así ha sido. La verdad que me ha tirado mucho el proyecto, un proyecto con mucha humildad, primero de todo, intentando hacer las cosas bien. Y bueno, eso desde fuera, pues lo he visto así y nada, muy contento. Buenos días, Ana Calvo para Aragón Televisión. ¿Cómo te defines tú como jugador? Hola, muy buenas. Bueno, yo sobre todo soy un jugador muy trabajador, un jugador de equipo. Después, bueno, juego delantero y muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre se miran esos goles que has podido marcar. Pero bueno, yo lo que aseguro es mucho sacrificio, muchas ganas, ilusión, como digo, que nunca puede faltar. Y voy a sudar la camiseta, como he hecho siempre en todos los equipos que he estado. Te puede salir bien o mal, pero bueno, las ganas y la ilusión tienen que estar siempre. Comentaba el director deportivo que te complementas muy bien con los delanteros de la plantilla. ¿Te imaginas ya cómo va a ser el juego con Bakis y con Azón? La verdad que estoy muy contento de poder compartir equipo con Iván, que me parece un jugador con mucho futuro. Lo he seguido porque es un jugador que es joven y me gusta mucho su manera de jugar. Y después está Sinan, que el año pasado hizo una muy buena temporada. Y bueno, lo que tenemos que hacer es aportar lo máximo los tres para el bien del equipo. Y nada más, la competencia siempre es buena y la verdad que estoy muy contento porque me parecen dos jugadores que conmigo vamos a aportar mucho al equipo. Hola, Arturo Pola para el Periódico Aragón. Quería saber si ya has tenido la oportunidad de hablar algunas palabras con Fran Escrivá y de ser así el caso que te ha transmitido o que te ha pedido. Hola, muy buenas. Sí, tuvimos una conversación, la verdad que muy sincera, de parte de los dos. Y por eso también estoy aquí, que un entrenador te llame y te comunique lo que él piensa en este aspecto de mí, me gustó y fue un punto a favor, está claro. De cara a decidirte por Zaragoza, Sergi, hay veces que tiene mucho que ver el efecto llamada, cuando ves que se está haciendo la plantilla. ¿Ha sido así en tu caso de cara a los fichajes que ha hecho Juan Carlos en este verano? Sí, Juan Carlos, la verdad que hemos hablado varias veces, me he trasladado lo que pensaba de mí, que también me gustó mucho, el proyecto y la verdad que fueron pocas palabras porque nos entendimos muy bien desde el principio y ya te dije, cuando mi agente me comunicó el interés de Zaragoza pasó a ser la primera opción aquí en segunda división, no lo digo por decir, sino es la realidad. Así se lo comuniqué a Juan Carlos y al míster y bueno, muy contento de poder estar aquí. También un proyecto, como he dicho, ambicioso, que queremos hacer las cosas bien y también he firmado, como ha dicho, 2 más 1, que para mí es muy importante y bueno, con muchas ganas de empezar, de conocer al equipo y aportar el máximo. Sergi, te has enfrentado al Real Zaragoza en estos últimos años, tanto con la Pumferradina como con el Real Oviedo. ¿Qué recuerdas del Zaragoza? ¿Cómo crees que ha mejorado estos últimos años? Lo he seguido desde siempre, desde siempre, porque Zaragoza es un club histórico, un club que siempre que he venido aquí me ha encantado jugar, el ambiente que se respira es increíble y bueno, decir también que la afición para nosotros es muy importante. Nosotros los jugadores dentro del campo tenemos que darle, pero ellos también nos tienen que llevar en volandas a ver si hacemos una buena sintonía, como he dicho yo, porque la afición, cuando aquí aprieta, yo lo he vivido y es importante y nosotros lo notamos. Hola Sergi, buenos días, bienvenido a Zaragoza lo primero, soy Javier Oliván de Heraldo de Aragón. Yo quería saber si sientes que Zaragoza, después de toda tu dilatadísima trayectoria en España, sientes que es el paso más importante en tu carrera hasta ahora. Es un paso importante, es un paso diría que muy importante. El año pasado terminé muy bien, tanto físicamente como en el juego también. Me siento físicamente muy bien, tengo 33 años, tengo mucha experiencia y creo que he hecho muy bien en venir aquí, porque estoy en un club grande, en segunda división, lo sé. Como os he dicho, he venido muchas veces aquí a la Romareda y me ha encantado jugar. Y un proyecto nuevo con nuevos propietarios, Juan Carlos también, hay un míster que me gusta y sobre todo también me han comunicado que hay un muy buen vestuario y para mí eso es muy importante. Ser un equipo, ser una piña, todo el mundo en la viva dirección y por qué no, pues intentar hacer algo desde la humildad y el trabajo, hacer algo bonito. Hola, buenos días, Fernando Muñoz de Minuto 32. Te quería hacer dos muy breves. Una, saber si has estado haciendo pretemporada o si te va a costar mucho unirte al ritmo de los compañeros y la segunda era, dentro de lo que estabas hablando de la afición, si te parece sorprendente que haya más de 25.000 abonados a mitad de julio. Hola, muy buenas. Sí, siempre intentas hacer algo, ¿no? Cuando estás de vacaciones, llevo dos semanas ya intentando ponerme bien. La realidad es que no es lo mismo entrenar con grupo que con un preparador físico, pero bueno, soy un jugador que no tengo problema en conocer a los jugadores, los conozco casi todos, que para mí creo que es lo más importante y físicamente en poco me voy a poner bien, ¿no? Y la siguiente pregunta, pues me parece una pasada, que tenemos que aprovechar todos. Eso demuestra también las ganas que tiene la afición de ver al equipo y nosotros los jugadores lo que tenemos que hacer es que la afición esté orgullosa de nosotros, dándolo todo y nada, con muchas ganas de que empiece y que todos seamos una piña, ¿no? Tanto afición como equipo porque sería y es muy importante porque eso te lleva a molandas. Hola, Sergi, Santiago Valero del Proyecto Aragón. Tienes 33 años, llevas los dos últimos en segunda, antes estuviste en primera con el Eibar, tienes mucho bagaje futbolístico. Con ese bagaje y con lo que te ves del proyecto, ¿tú crees que hay mimbres para optar, para de verdad pensar en que este es el año, el del ascenso, si es el objetivo que tú crees que es factible? A ver, hablar de ascenso son palabras mayores. En segunda división lo que tenemos que hablar es el día a día, partido a partido, esa es la realidad, es una competición muy dura, muy larga, yo lo he vivido estos últimos años y hay que ir partido a partido, dar el máximo siempre y ser ambicioso, ¿por qué no? Pero siempre con humildad, con mucho trabajo y nada más. Yo lo único que puedo decir es que lo vamos a dar todo cada partido para que el club y la afición logren primero el objetivo y la afición esté contenta con nosotros. Hola, Sergi, buenos días. Paco Jiménez de Leraldo de Aragón. Creo que sabrás que vienes a un territorio donde seguramente tienes mucho a ganar, ¿no? Los delanteros en los últimos tres años no han funcionado aquí y con el cambio que está Juan Carlos preparando en toda la vanguardia. ¿A poco que podáis conseguir, en tu caso, los números de los mejores años? Podéis ser catalogados como ídolos. Es decir, Zaragoza necesita goleadores, necesita referencias y ahí vais a ser prácticamente referencias, ¿no? En el sentido de que a poco que le deis a la gente se va a volcar. Hola, muy buenas. El gol se necesita en todos los equipos, pero es muy difícil, ¿no? Yo solo lo que voy a hacer es trabajar como siempre he hecho en todos los equipos, darlo todo, sudar la camiseta. Después te puede salir bien o mal, pero eso nunca puede faltar, ¿no? Si vienen goles, mucho mejor y ya está. No intentaré dar lo máximo. Y como te he dicho, somos tres delanteros que intentaremos aportar lo máximo de goles y yo creo que entre los tres vamos a hacer buenos goles para que el Zaragoza esté lo más arriba posible. Hola, Juan Carlos, buenos días. ¿Qué queda por llegar? Ya estamos a 21 de julio. Da la sensación de que hay mucho trabajo hecho. También de que evidentemente queda algo por hacer, pero con mucho tiempo por delante. No sé qué perfiles pueden quedar por llegar. Los extremos, en principio, es la posición menos cubierta ahora mismo en la plantilla. Bueno, de nuevo, sí, falta mucho también por llegar. Y también mucho tiempo por delante de mercado. Y sobre todo, el último mes de agosto, los últimos 15 días, las operaciones más interesantes que pueden aparecer. Tanto hay que esperar, tener paciencia. Sabemos que tenemos carencia en los extremos. Primero porque tenemos a un lesionado o tocado, como bien sabéis, con Bermejo. Y bueno, Puch está mejor. Y ahí sabemos que nos falta, pero queremos tener cautela, acertar, que sean jugadores que nos sumen a lo que estamos haciendo en la plantilla en otros puestos. Y hasta que no tengamos el rol del jugador que queremos firmar, se ponga a tiro y entre todas las partes, digamos que es el jugador que viene realmente a darnos un punto más al equipo, seguiremos teniendo esa paciencia por no equivocarnos. Entiendo que alguna de esas opciones que manejarás, no hay prisa, ¿no? Entre comillas. Hay algunas que quizás se decidan ya en mes de agosto bien avanzado. Sí, al final, como decía el otro día, no depende de mí solamente, ¿no? Depende de que las dos partes, y en muchos casos un en tres, quieran hacer la operación ya, el jugador se haga cedido en su club, en su otro club firmen a un jugador en su puesto para que den el paso en salir. Yo creo que el mercado funciona siempre muy parecido. Entonces hay que tener esa paciencia, controlar bien el mercado, la situación, los agentes, el tercer club, tu control financiero, para ver si cuando llegue ese momento de ese jugador o jugadores, puedes ir con la fuerza oportuna para poder llevártelo. Entonces, bueno, manejar todo eso un poco, así podemos llegar. Juan Carlos, el domingo pondréis rumbo ya a Pinatar Arena. ¿Viajarán todos los que están ahora mismo en el Real Zaragoza o vas a intentar buscar salidas estos días antes del domingo? En principio, bueno, ya hoy, Jenny, llegamos a un acuerdo ayer. Con Xavi y Merino estamos cerca, llegamos a un acuerdo con un tercer club. Creo que entre hoy y mañana se podría solucionar, pero aún no es seguro. Y no van a viajar todos la convocatoria. Seguramente el míster dará la convocatoria hoy o mañana, después del partido de Teruel, y seguramente no viajen todos. Esta tarde nuevo amistoso contra el Teruel. Ya estuviste el miércoles en el partido frente al Deportivo Aragón. Hoy es una nueva oportunidad para seguir viendo a los nuevos fichajes, para saber qué rol van a tener los jugadores la próxima campaña. Bueno, al final son volveraniegos. Todo suma, todo se aprende. Se va viendo la evolución, mucha carga de trabajo para todos los equipos. Bueno, se puede ver alguna cosa individual. Es verdad que a nivel colectivo todavía no es muy pronto. Se hacen muchos cambios, mucha carga de trabajo. Y quizá más el entrenador y los hipoténicos, cosa de ellos a nivel individual, de los que están trabajando en pretemporada. Pero se dan muchas conclusiones en pretemporada, ni buenas ni malas. Es decir, difícil coger carga de minutos, que se van encontrando bien, que no haya lesiones, importante. Y sí es verdad que para los jugadores de Deportivo Aragón, gente joven, sí que son partidos importantes para poder verlos más, que se formen con los jugadores de la primera plantilla. Ya sí es verdad que hay un puntito más que a nivel individual me gustaría verlos, su evolución. Una para cada uno. Esta temporada has jugado en punta con Borja Bastón. Es un perfil un poco más similar al de Bacchis. Tu forma de jugar es de segundo delantero. ¿Te gusta más jugar delante y que tengas un compañero por detrás? Esa sería una. Y la otra, el tema de la portería, sigue siendo fundamental en la idea de tener tres porteros. Gracias. Por orden. Bueno, sí, como has dicho, a mí me da igual dónde jugar, como si juego de lateral derecho. Me da igual. Yo intento cumplir, intento hacer lo que me pida el míster. Y al final estoy a su disposición y de lo que quiera voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Sí, la respuesta es la misma. La idea es poder tener tres porteros competitivos durante la temporada, pero eso no conlleva a que tengamos prisa por firmar y también tendremos paciencia en firmar algo que queremos para mejorar. A día de hoy estamos muy contentos con Dani Rebollo y con Cristian y con Calabria y con Acín, de Voltiva Ramón, que están trabajando el día a día. Y bueno, como le he dicho anteriormente, falta muchísimo mercado. El planteamiento es el mismo, pero la paciencia también. Bueno, Juan Carlos, ¿qué valoración haces del mercado del Real Zaragoza hasta el momento? Y te quería preguntar por la ilusión que se está generando alrededor del proyecto. No sé si la compartes, la entiendes. Muy pronto, mercado, hasta que no finalice. Y lo más importante es que acaba el mercado y comienza, bueno, ni eso. Comienza la liga y seguimos con el mercado. Por lo tanto, evaluar ahora mismo, estábamos en mi fase intermedia, muy pronto. Aquí seguir construyendo un equipo, no fichando jugadores, y esa es la idea mía que tengo hasta el final. Seguir sumando piezas, sumando jugadores, sumando personas. Para tener una buena familia, un buen grupo, un buen vestuario. Y la temporada nos marcará cómo ha ido el mercado. Y si los jugadores se han adaptado bien al club, al cuerpo técnico, y bueno, veremos con resultados, que es lo que manda, cómo ha ido el mercado. ¿La segunda pregunta, algo más? ¿Una ilusión? Bueno, eso yo creo que vivimos todos, de ilusión, de sueños. Eso creo que, bueno, es positivo. La gente, la afición, se está haciendo cada día más abonados. Posiblemente hagamos récord este año. Yo creo que eso suma, ayuda, los jugadores se contagian, a nosotros también, a vosotros también. Y el fútbol sí es la ilusión de la gente. Por lo tanto, cortar eso, pararlo, decir que no es bueno, es un error. Al contrario, es bueno ilusionarse y nosotros mantener la cautela, la calma y el equilibrio de saber cómo es la categoría, cómo es el fútbol y a dónde te lleva. Eso yo creo que cada uno en su lugar tiene que llevarlo así. Hasta ahora, Juan Carlos, en tus comparecencias no has hablado de nombres concretos, salvo las cesiones que se querían intentar renovar con un segundo año, como en los casos de Mollejo, de Juliano y de Bebé. Dejando a lado lo de Bebé y lo de Juliano, en el caso de Mollejo, ¿cómo estás viendo ahora mismo la cesión? Si crees que es una cuestión solo de manejo de tiempos, que crees que puede haber más complicaciones, se le va a esperar, porque el deseo de las dos partes está claro. ¿Cómo está un poco esa situación? Bueno, pues igual. Yo creo que hay que ser respetuoso cuando un jugador tiene contrato con otro club. Y el tema realmente está entre ellos, entre Víctor Mollejo, su agente y su club que tiene contrato. A partir de ahí, la parte nuestra no podemos avanzar más. Saben hasta dónde podemos llegar, el interés nuestro por el jugador. Los jugadores todos sabemos. Me cuesta que quiere venir aquí, ha pasado un buen año y ya soy feliz. Y nosotros hasta ahí, esa línea podemos llegar. El resto depende de ellos y ser respetuosos, tener tranquilidad y así al final podemos llegar entre todos a un acuerdo para que pueda venir cedido. Pero no hay ningún avance más. Respecto a las salidas, Juan Carlos, algunas evidentemente llegan en forma de rescisión de contrato. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con los acuerdos que se están llegando y de qué manera pueden lastrar a la hora de posibles llegadas? El primero, el comportamiento de los jugadores que se le ha trasladado a salir es excepcional. En todos los sentidos, de trabajo, entrenamiento, de voluntad, del día a día, es magnífico. Eso no quita para que el pensamiento nuestro de que tiene que salir y no contamos con él haya cambiado. Entonces, mi satisfacción a nivel de satisfacción es muy buena, muy alto. Creo que no estamos haciendo números aceptables también porque hay voluntad por, en este caso, por Eugeni y posiblemente, si va todo bien, por Xavi Merino y sus agentes. Y el resto de los jugadores, bueno, evolucionando. Tienen algunas cosas, algunos equipos que han preguntado por ellos, pero a día de hoy tampoco podemos decir nada acerca porque no es cierto. Pero, al final, van a tener que salir. También terminan contrato. Como todos sabemos, es más fácil llegar a un acuerdo u otro. Y si no, pues habrá que forzar para que se llegue a un acuerdo con un club. O si no, con ellos directamente. No tiene por qué ser con un club un acuerdo con ellos en forma de rescisión de contrato. Y, bueno, eso es lo mejor. ¿No le lastran? ¿No le lastran posibles llegadas? ¿No le lastran? En el control financiero los tengo como salario, por lo tanto, hasta que no se llegue un acuerdo con ellos, sí que me lastran. Pero estamos jugando con rescisiones de contrato, con jugadores, movimientos, con lo que se puede ofrecer. Y por eso, cada día vamos evolucionando en el control financiero. También en los ingresos. Porque, como Raúl ha dicho otras veces, el límite financiero va aumentando en partidas que se van entrando. Eso va todo… Yo creo que vamos bien, vamos a ser un buen momento. Pero, sin duda, nos hace falta dar esos pasos de los jugadores para que salgan. Juan Carlos, ¿sigues esperando a Bebé? Bueno, Bebé es difícil, complicado. Lo dije también el primer día. Siempre es una posibilidad de que, quizás, a finales de mercado, si su club de origen firma a un jugador y sale, podría ser. A día de hoy no lo planteamos, porque no sube la certeza. Pero la ilusión nunca se pierde. Entonces, hay que tener hasta el final ahí. Y, aparte, que el jugador me costa y nos costa a todos, que ha sido muy feliz aquí, siempre lo dice, pero se lleva a un club que está entrenando con ellos. Y, bueno, en ese sentido, tiempo y mercado. Gracias. 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 Gracias.